El Evangelio de la Iglesia 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 Yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Definitivamente en la Iglesia, en el pueblo de Dios no hay lugar para desempleados No hay lugar, todos tenemos un quehacer, todos tenemos una misión dentro del pueblo de Dios Y esto es maravilloso, no hay desempleados, para todos nosotros hay siempre un quehacer en el anuncio del Evangelio Y como dice bellamente el Evangelio, unos lo anunciarán por los caminos, otros por las casas, otros por las azoteas, es decir, de alturas para que el Evangelio lleve Hoy estas azoteas que eran muy usadas antiguamente se llamaban altosanos porque desde allí, desde lo alto se anunciaba el Evangelio Pues hoy a través de los medios de comunicación se logra precisamente que el Evangelio llegue a todas partes, que el Evangelio sea posible llevarlo para anunciarlo y para que sea escuchado en muchas latitudes, por muchos caminos y por muchas partes Pues bien, tratemos entonces de que el Señor nos llene de coraje, sin miedo, vayamos Tenemos que hablar a veces sin miedo a los hijos, sin miedo a los amigos, sin miedo a las personas que nos rodean Debemos hablar sin miedo cuando se trata de hacer el bien Sin miedo, sin miedo porque el Señor nos cuida como el pajarillo débil nos cuida Para que siempre estemos a través de nuestra pequeñez, osados para ir y venir anunciando el Evangelio Por eso hoy domingo le suplicamos al Señor que tengamos la osadía Que tengamos también la fuerza para no tener miedo, que no nos frenen los miedos que casi siempre nacen del orgullo o de la cobardía Y que sintamos que el Señor siempre nos cuida, que el Señor siempre nos lleva por el mejor de los caminos Y que su luz nunca se apaga para nosotros Por eso la importancia de orar antes de anunciar Que bueno que en vez de regañar, que en vez de un grito, supiéramos anunciar y dar el portento hermoso de la palabra de Dios Una feliz semana para todos Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén